¡Hola! Bienvenidos a mi canal de YouTube. Como ya se pueden dar cuenta por el título, el día de hoy les traigo uno de los videos más vistos en mi canal y es el tag de que hay en mi bolso. Pero ya estamos en el 2019, así que les traigo el tag de mi bolso actualizado. Sí, uno no siempre carga lo mismo todos los años. Uno va cambiando, va renovando, va dejando energías a un lado, va trayendo energías nuevas. Bueno, un montón de cosas. Así que nada, el día de hoy les traigo este video. Espero que les guste muchísimo. No olvides suscribirte, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que haya un nuevo video en mi canal. Y recuerda que en la cajita de descripción te estaré dejando mis redes sociales para que vayas y me visites por ahí. Y nada, comencemos con el video. Así que bueno, este es mi bolso. La verdad es súper sencillito, súper bonito, me encanta el diseño. Este es de Nine West. Y tiene este moñito, quise ponérselo, la verdad me parece que sabe súper bonito. Este moño lo compré en H&M hace mucho tiempo. Y nada, lo primero que les voy a mostrar son los compartimientos de aquí adelante y de aquí atrás. Y luego sí lo vamos a pasar a lo de adentro. Así que bueno, lo primero que tenemos acá es un monedero. La verdad este monedero también lo había tenido en el anterior bolso. Y la verdad es súper bueno, es como de gomita y pues obviamente como su nombre lo indica. Pues cargo las monedas, son súper importantes tenerlas a la mano por cualquier cosa. Por un chicle, por un bus, por un bicitaxi, por lo que sea. Las monedas son súper, súper importantes. Y tengo ahí basura. La verdad tengo como boletas de cine y cositas, así que las voy a dejar por acá. Y ya, nada, nada más. Y en la parte de acá atrás tengo dolex porque no sé, últimamente me ando oliendo muchísimo la cabeza. Y me ando enfermando mucho, ¿saben? No sé si hay un virus en todo el mundo o qué. Pero tengo mucha gripe últimamente, ¿saben? Entonces esto me ha salvado la vida. Cargo normalmente dos, a veces cargo solo uno. A veces ni siquiera cargo, entonces pues nada. Aquí lo tengo casi a la mano. Y ahora sí vamos a pasar a lo de aquí. Así que bueno, vamos a abrirlo. Y aquí adentro sí tengo un montón de cosas. La verdad, tengo demasiadas cosas. Así que les voy a mostrar como lo más básico, lo que siempre, siempre cargo. Así sea en mi bolso, así sea en mi maleta de la universidad, en todo lado. Siempre cargo estas goticas. Estas gotas me las formuló el optómetra. Porque yo sufro como del ojo seco, ¿saben? Entonces siempre tengo la sensación de que tengo algo adentro. O no sé, me rasca mucho. Entonces eso es súper malo, nunca se rasquen. Es muy, muy malo. Entonces nada, me recetaron estas goticas. Y en verdad son muy, muy buenas. La verdad son como lágrimas. Entonces son solo para refrescar. Entonces creo que sirven para cualquier tipo de ojos. No sé. Pero pues igualmente las uso siempre. También cargo pues obviamente las llaves de la casa. Son estas. Y les tengo este llaverito, que este es de Toto. Y les tengo este llaverito que me lo trajo una amiga de España. Desde Toledo. Y la verdad me parece súper, súper bonito. Además que pues con los llaveros así grandes, nunca se me quedan las llaves. Entonces bueno, son súper importantes. Entonces cargo un espejo. Este espejo me parece súper lindo. Creo que este también lo he mostrado antes. Y si no, pues nada. Es este. Es doble. Y este lo compré en Forever 21. Hace mucho tiempo. La verdad es demasiado viejo. Creo que lo tengo desde el colegio. Pero es muy bueno. Y creo que es importante tener como un espejito ahí a la mano. Pero también, si pueden ver acá en esta parte, tengo un caimán con una moña, ¿saben? Entonces lo que hago es como ponerlo así y lo pongo ahí para que no se me pierda. Porque igual el bolso es grande. Entonces para tenerlo ahí a la mano, por si está haciendo mucho calor, simplemente me recogí el cabello y ya. Entonces es súper importante también. La verdad me he dado cuenta que muchas veces digo que todo es súper importante. Pero es que realmente siento que todo es súper importante, ¿saben? Entonces creo que en este video voy a decir muchas veces súper importante. Y si les interesa, cuenten cuántas veces y coméntenme en los comentarios cuántas veces dije súper importante. Porque es algo que tengo que cambiar. Pero nada, siempre lo digo. He cargado este splash, spray. Pero no es como un perfume ni nada de eso. Sino que es para las gafas. Yo utilizo gafas permanentes. No me las ven en los videos. Pero yo tengo que usar gafas porque no veo, no veo, o sea, veo, pero no veo muy bien, ¿saben? Entonces utilizo esto para... Aquí tengo el estuche de las gafas. Para mis gafas, entonces, es para limpiarlas. Siempre debemos estar limpiándolas porque a veces también al tenerlas sucias nos maltratamos nosotros mismos los ojos al esforzarlos tanto. Entonces estas cositas también son súper importantes. Y nada. Voy a pasar aquí a lo más grande que es esto rosado. Esta es mi nueva cosmetiquera. La voy a estar usando todo este año 2019. No sé si han visto en mis redes sociales. Ahora hago parte de Vogue. De Soy Vogueiras Co. Así que me llegó este regalito. Con un montón de productos adentro. Entonces nada. La tomé para guardar mi maquillaje. Entonces les voy a mostrar súper, súper rápido que tengo. Tengo un antibacterial. Que esto no me puede faltar nunca. Ni en la maleta de la universidad. Ni nunca. Un antibacterial. Tengo estos pañuelitos. Vienen 10 de familia. Bueno. Para ir al baño. Para suenarse. Para todo. Son súper importantes. Cargo estas toallitas. Que pues las mujeres sabemos para qué es. Entonces siempre hay que estar prevenidas. Mejor prevenir que lamentar. Y bueno. Cargo maquillaje súper básico. Cargo mi manteca de cacao. Cargo una pestañina. Cargo un labial. Llevo esto para las cejas. Más que todo utilizo más como el cepillito. Para peinármelas. En lugar de estar como maquillándome. No me gusta estar maquillándome todo el tiempo. Por eso es que no cargo así como ni polvos ni base. Porque siento que si los llevo. Voy a estar todo el tiempo retocándome. Hasta que voy a tener la piel súper, súper pesada. Y también es muy malo. Entonces procuro no cargar todo eso. Cargo este corrector. Y cargo otro labial. Y ya. No cargo absolutamente nada más. Esta es mi cosmetiquera. Así que bueno. Lo que cargo más adelante. Tengo esta crema. Que es una crema para manos. Me encanta porque el tamaño es súper pequeño. Es como del tamaño de mi mano. Y esta es de la marca Lebel. Huele a vainilla de Madagascar. La verdad huele súper rico. Huele a vainilla. Pero no es el típico vainilla pues que lo usa todo el mundo. Sino que es un vainilla rico. ¿Saben? Huele muy, muy rico. Así que. Y es diferente. Así que bueno. Me gusta mucho. La verdad. Vamos a aplicar un poquito. Y ya. Huele súper, súper rico. Me gusta también muchas veces aplicármelo aquí en el cuello. No sé. Siento que me relaja. Me refresca. Me gusta muchísimo. Aquí más adelante tengo más papel. Creo que esto es algo que me lo han visto en el anterior tag del bolso. Me lo han visto que hay en mi maleta. Siempre cargo papel porque hay muchos baños donde no hay papel. También la gripa. La gripa me mata. Entonces pañuelos por doquier. Puede pues faltar mi billetera. En este caso tengo esta de acá. Esta me la regaló mi novio. Y está abierta. Así que bueno. Aquí traigo pues un poquito de plata. Tengo esta tarjeta. Que me ha servido un montón. Además ya la personalicé. Entonces. Creo que trae muchos beneficios personalizarla. Y no lo sabía. Bueno. Cargo obviamente pues mi cédula. Tengo aquí unas tarjeticas. No sé si se acuerdan. Algunas personas. Antes era Playland. No sé. Como en los jueguitos de los centros comerciales. Y ahora es Fun Market Card. O sea ahora es esta. Pero entonces igual sigo guardando. No está por si acaso. Entonces cargo esas dos tarjeticas. También me gusta mucho cargar estos mensajes. Siento que son súper bonitos. Cargo estos mensajitos. Digamos dice como seguridad. Entonces dice. El señor está conmigo. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118.6 Entonces la verdad me gusta cargar mucho estas tarjeticas. Y. Y ya. Ah tengo también como. La tarjeta de seguro. Pues de mi universidad. Y ya. No cargo absolutamente nada más. De hecho. En esta partecita. Casi. O sea. Tengo monedas. Pero no tantas. Porque ya de por si cargo un monedero aparte. Pues ya se los había mostrado. Entonces nada. Pues cargo nada más eso en mi billetera. Tengo los audífonos. Que no me pueden faltar. En cualquier sitio. Y tampoco pueden faltar estar enredados. ¿Saben? Entonces si me pongo a desenredarlos en el video. Pues queda súper largo. Entonces pues nada. Audí. Cargo un cepillito. Para peinarme y ese tipo de cosas. Este también es súper chiquito. Si se pueden dar cuentas. Más chiquito que mi mano. Entonces me gusta. Y este lo tengo hace mucho. De hecho lo tengo desde que era chillita. Porque dice hasta Barbie. ¿Saben? Pero me encanta. Y ya. Pues ahí no cargo nada más. Basura. Basura que no puede faltar de verdad. Y en la parte de acá que más cargo. Vengan. Les mueves. Les voy a mostrar lo que hay acá. Entonces bueno. Uno como que lo abre. Y aquí cargo. Cargo chicles. Soy amante. Amante de los chicles. Y hace poquito compré estos. No. De hecho estos no los compró mi novio. Pero bueno. Compré estos. Compró. No sé. Y me encanta. Porque si se dan cuentas. Así como en cuadritos. Me voy a volver a guardar. Qué pena. Se ve muy raro. Muy feo. Pero bueno. Son demasiado ricos. Vienen 10. Pero entonces. Me gusta. Es como que el sabor. Te dura mucho. Hay unos chicles. Que se les pasa el sabor. También tengo esta cajita. Que me la dijeron hace poquito. En una tienda aquí en Bogotá. Nesica. Y es súper práctica. Porque trae este perfume. Es súper chiquito. Y me parece demasiado. Demasiado práctico. Para llevarlo en tu bolso. Para llevarlo en cualquier sitio. Hasta de pronto en tu abrigo o chaqueta. Lo guardas en el bolsillo. Y cuando sientas que quieres aplicarte. Un perfume. Oler rico y eso. Pues te lo aplicas. Y ya. Y si no. Pues simplemente lo guardas nuevamente ahí. Y listo. Entonces me parece súper súper práctico. Y pues gracias. Porque pues fue un regalito. Por una compra. Pues que hice ahí. Entonces nada. Fue súper buen regalo. Cargo un esmalte. En este caso. Cargo este de acá. Es un esmalte transparente. También sirve como base. De fortalecimiento. Pero un día. A mi mamá. A ella le encantaban usar faldas y medias. Veladas. Y se le rompió. Entonces. Un truco. Es utilizar. Esmalte transparente. Pues para reponer. O sea. Para que no se siga rompiendo más. Igual si quieren ver alguno de estos truquitos. Como caseritos o eso. Dejenme saber en los comentarios. Y de pronto les puedo hacer un video de eso. Pero nada. Por eso es que lo cargo. La verdad. No es que me la pase todo el tiempo pintándomela. Aunque ahorita sí necesito con urgencia arreglarmelas. Pero sí. Cargo precisamente por eso. Eso. Y por último. Pero no menos importante. Cargo un cepillito de dientes. Este súper chiquito. Y lo cargo con una crema dental. Que en este caso es esta. Que también es muy chiquita. Quiero que lo noten. O sea. Es del tamaño de mi mano. O sea. Se ve grande. Pero es bastante chiquita. Y me parece súper importante. Porque muchísimas veces salimos a almorzar. Afuera de nuestras casas. O también en la universidad. Y eso. Y creo que es súper importante. El higiene bucal. Así que por eso lo cargo. Y ya. Creo que hasta aquí. Llegó este video. Y bueno. Hasta acá llegó el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. El bolso. En verdad. Quedó desocupado. Quedó vacío. Miren eso. Bueno. Quedó como basurita. Que nunca puede sobrar. Pero nada. Espero que les haya gustado muchísimo. Espero que le den manito arriba a este video. Si les gustó. Y nos vemos más adelante. Bye.